Y esto es para ti, con Antillano. Ya no puedes esperar ni un minuto más, Necesito estar contigo. Contarte lo que he vivido, Que sepas cuánto te extraño, Los minutos se hacen años, Cuando juntos no estamos, Necesito estar contigo ahora. Y tenerte cara a cara, Perderme tu mirada, Sentir que ya no hay prisa, Se me enamora el alma, Amarte en silencio, Llorar sin decir nada, Sentirme como un niño, Cuando tú me abrazas, Cuando tú me abrazas. Ya no puedes esperar ni un minuto más, Necesito estar contigo. Contarte lo que he vivido, Que sepas cuánto te extraño, Los minutos se hacen años, Los minutos se hacen años, Cuando juntos no estamos, Necesito estar contigo ahora. Y tenerte cara a cara, Perderme tu mirada, Sentir que ya no hay prisa, Sentir que ya no hay prisa, Se me enamora el alma, Amarte en silencio, Llorar sin decir nada, Sentirme como un niño, Cuando tú me abrazas. Sé que no voy a encontrar, Sé que no voy a encontrar, Un lugar mejor, Que estando bajo tus alas, Envuelto en tu amor, Y aunque el viento sople fuerte, Tu mano me sostiene, Y me da fuerza tu voz. Y tú sabes, Lo que yo siento por ti, Amor. Y tenerte cara a cara, Perderme tu mirada, Sentir que ya no hay prisa, Se me enamora el alma, Amarte en silencio, Llorar sin decir nada, Sentirme como un niño, Cuando tú me abrazas. Vale la pena, Quitarme el corazón, Si no tengo tu amor. Es como una condena, Con antillano, Bien gozadito. Vale la pena, Quitarme el corazón, Si no tengo tu amor, Es como una condena, Cuando buscas su querer, Y no lo encuentras. Cuando quieres un amor, Que te dé su corazón, Te quiero de veras, Ya no pienses en él, Tan solo arriesgar, Tan solo arriesgar, Porque tú eres la mujer, A quien yo quiero querer, Ya no me digas que no, Tan solo intenta. Si te fijaras en mí, Si te fijaras en mí, No dolerían tus penas, Yo sería como un rey, Tú mi reina, Te daría mi pasión, Como una fiera, Solo tuyo amor, Solo tuyo amor, Solo tuyo amor, Si te fijaras en mí, Si te fijaras en mí, No dolerían tus penas, Sería tu príncipe azul, Tú mi princesa, Te daría mi pasión, Como una fiera, Solo tuyo amor, Solo tuyo amor, Es como una condena, Cuando buscas tu querer, Y no lo encuentras, Cuando quieres un amor, Que te dé su corazón, Te quiero de veras, Ya no pienses en él, No tan solo arriesgar, Porque tú eres la mujer, A quien yo quiero querer, Ya no me digas que no, Tan solo intenta. Si te fijaras en mí, No dolerían tus penas, Yo sería como un rey, Tú mi reina, Te daría mi pasión, Como una fiera, Solo tuyo amor, Solo tuyo amor, Solo tuyo amor, Si te fijaras en mí, No dolerían tus penas, Sería tu príncipe azul, Tú mi princesa, Te daría mi pasión, Como una fiera, Solo tuyo amor, Solo tuyo amor, Siente, 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 Como ya es costumbre, Día a día es igual, No hay nada, No hay nada que decir, Ante la gente es así, Amigos simplemente amigos, Y nada más, Pero quien sabe en realidad, Lo que sucede entre los dos, Si cada quien al llegar la noche, Fija un adiós, Cuando daría por gritarles nuestro amor, De decirle que al cerrar la puerta, Nos amamos sin control, Que despertamos abrazados, Con ganas de seguir amándonos, Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor, Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor, Siempre, Con miradas nos damos todo el amor, Hablamos sin hablar, Todo el silencio nuestro andar, Amigos simplemente amigos, Y nada más, Pero quien sabe en realidad, Lo que sucede entre los dos, Si cada quien al llegar la noche, Fija un adiós, Cuando daría por gritarles nuestro amor, Decirle que al cerrar la puerta, Nos amamos sin control, Que despertamos abrazados, Con ganas de seguir amándonos, Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor, No, 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 no. Hasta que amanezca, Hasta que amanezca, Si yo me quedo contigo, cariño, solo contigo, Mi cielo, Hasta que amanezca, Hasta que amanezca, No me importa lo que digan por aquí, por allá, Hasta que amanezca, Te quiero para mi solita, Cuánto daría por gritarles nuestro amor, Decirle que al cerrar la puerta, Nos amamos sin control, Que despertamos abrazados, Con ganas de seguir amándonos, Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor, Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor.